Cositas nuevas ante toda esta polémica que ha venido de entre Maite Gardeano, su hija, Kiko Jiménez y todo lo que está trayendo todo esto, ¿no? Desde luego que la relación madre-hija que había entre Sofía y Maite es algo que no se entiende, ¿no? Porque una madre puede querer mucho y una hija, su madre, tener mucha unión, pero no sé, hasta cierto punto Quizá es como la manera en la que se expresa Maite, es como una posesión, un dominio sobre su hija que nada más es de ella, para ella y que ha de compartirlo todo Kiko ya dijo que todas las relaciones que Maite había tenido con parejas, que siempre se las ha destrozado su madre Yo me creo hasta ese punto, mira que no creo a Kiko, pero hay cosas que sí que si las miras, pues concuerdan, ¿no? Ahora veremos también las lágrimas y cómo primero se fue porque Maite Gardeano, pues anunciaba que su hija la había echado de casa y ahora, pues al revés, hace un llamamiento, pues para que la deje volver, diciendo que le pedí a Dios que se meta en la cabeza de Sofía y que le diga que la perdone, que la acepte en casa como siempre que le levante el castigo, no sé, es todo como si fueran niñas pequeñas, ¿no? Esto de que si me ha castigado, que me levante el castigo, todo por hablar como habló porque ha tirado a Kiko por los suelos También tenemos que recordar que Kiko hace un tiempo, una vez, no he podido yo rescatar el vídeo ahora pero hasta su propia madre lo llamó mentiroso, lo llamó que decía que quería solo, pues, dinero, salir en la televisión y que mentía muchísimo, que no decían una verdad y que eran maliciosos y eso te lo dice hasta una propia madre, nos podemos creer, aparte de lo que ya hemos visto todos y todas pues creernos lo que hay también aquí, ¿no? Dice, denunciaba, Maite, porque todo empezó a la razón de la denuncia de ella en redes sociales que su hija la había echado de casa y acusaba, pues, a su pareja Kiko Jiménez de inducirle a hacerlo En Tardear nos mostraban en exclusiva las primeras declaraciones de Maite que hace también un llamamiento entre lágrimas a su hija, pero continúa con sus ataques contra Kiko A él le pica que es mi niña, ¿no? Mi hija me ha echado de casa inducida por el ser que tiene al lado Aseguraba Maite y Kiko Jiménez estallaba en el programa de fiesta diciendo Nos contaba que tiene un brote de celos y que están estudiando lo que dice de ellos tanto en público como en privado Es más, la propia Sofía lanzó un comunicado en el que aseguraba que ha soportado comportamientos muy desagradables por parte de su madre durante años y que decidía decir basta Asegura también que Maite tiene unos celos tóxicos e irracionales y comunicaba su decisión de voy a priorizar mi felicidad y tranquilidad Mientras Maite, pues, se grababa en vídeo viendo las intervenciones en televisión y acusando a Kiko, tú le dijiste se echa a tu madre o tu madre o yo Es más, acusaba de fingir las lágrimas No te salen, o sea que al final, pues, también Maite aparecía muy afectada y entre lágrimas diciendo Estoy fatal, estoy fatal Son ya 14 días los que llevo sin hablar con mi hija que la tiene bloqueada con lo que no puede hablar con ella por ningún medio Ella sigue diciendo que quiere vivir sola Pero esto, ¿qué es? Sofía Se preguntaba Maite Que hacía una petición Le pido a Dios que te metas en la cabeza de Sofía y que le digas que me perdone que me acepte en casa como siempre y que me levante el castigo Vamos a escuchar un poquito de las palabras de Maite últimas e iremos sabiendo qué es lo que dicen Iremos comentando sus palabras Estoy fatal Ella sigue diciendo como que quiere vivir sola Pero esto, ¿qué es? Por favor, esto, ¿qué es? Sofía Le pido a Dios, por favor que te metas en la cabeza de Sofía y que le digas que me perdone que me acepte en casa como siempre, por favor que me levante el castigo que estoy dispuesta a ir y no decir nada del otro A él le pica que diga que es mi niña que le quiero y que es mía Y eso a él le mata y hace una guerra Por eso solo Por decir, es mía, es mía, es mía Yo la he parido y es mi hija No es de él, de un tío que te encuentras en la calle Y a eso él le repatea No, mira, por favor, perdóname, por favor que no puedo vivir sola, por favor, no puedo Igual otra persona puede, pero yo no Yo no puedo, de verdad, no soy mala Solo quiero estar con el mar con los gatitos Y ya está, y barres la casa y todo Hacer la comida, lo que hacía yo, Sofía Yo era mala, dímelo, Sofía ¿Qué te ha pasado en la cabeza? Sofía, perdóname, por favor Estoy dispuesta a hacer lo que quieras A que me pises la cabeza si quieres, de verdad Pero no puedo estar aquí, cariño Solo quiero estar con mis perros y mis gatos Sofía, por favor, perdóname, pero no puedo seguirme así No puedo, ya está, no puedo He escuchado a Maite, que esto más que nada Parece como una película de un poco de terror Porque según ella, y también lo comentó Que se ve que ella es como una criada Que la tienen en su casa como una sirvienta Que ella cocina, ella lava, ella lo hace todo Y también, incluso aquí, como habéis escuchado Lo vuelve a decir, que le pise la cabeza Si quiere, pero que quiere vivir Que ella no puede estar sola, no sé Yo esto, de verdad, es algo muy fuerte Porque también tiene que reconocer Maite Que por mucho que digas que la he parido Todas parimos hijos Y todos tenemos hijos Pero todos entendemos Que el día que tu hijo o tu hija Encuentra pareja Y tiene que hacer su vida Se va con su pareja Y tú ya pasas a un segundo término Pasas, pues sí, siempre eres la madre Pero la madre en tu casa Y tu hijo o tu hija en la suya Con su pareja Que es ley de vida Es así Y nos cuesta a veces A muchos haracanos Pero hay que reconocerlo Pero Maite parece ser que no Que ella es la única Que tiene derecho a estar con su hija Y ya está Miradla Es que es algo entendible Ahora veremos Vamos a ver otro vídeo De Sofía Diciendo Ella Sus primeras palabras Tras todo este conflicto ¿Qué es lo que pone ahí? Gracias a toda esa gente Que me está arropando En un momento Tan delicado Agradecer eternamente La cantidad de mensajes Con cariño y respeto Que estoy recibiendo Claro, es que Y además los debe recibir en privado Y luego ella ha colgado también un vídeo Pues ella esta mañana Tranquilamente En la libertad que le da su hogar Un hogar tranquilo Y se ve a una niña Absolutamente Una mujer Absolutamente liberada Es que es imposible Quererte a ti mismo Con una madre así O sea Hay un trabajo Psicológico Que tiene que estar haciendo Brutal Pero es que es muy complicado Porque si ella por fin Ha dado ese paso tan doloroso De decir Ahora voy a pensar un poco en mí Pero luego se encuentra El mensaje de Maite Galeano Que me hizo en el programa Que para mí es un chantaje emocional Y más viniendo de una madre Es que ¿Qué situación queda Sofía? Haga lo que haga Que no le puede quedar Pues yo no que sea la definitiva Pero que a lo mejor Necesitan un tiempo las dos Y reconstruirse cada una Por su lado también Que es que a veces Entendemos las relaciones familiares Como una obligación Pues no Cuando las dos personas Son imposibles Se hacen daño mutuamente Me da igual A cualquier nivel Pues reconstruyete tú Querida mía Madre de Sofía Por tu lado Y deja a tu hija Que fluya Pero déjala sobre todo Ser feliz Si es sencillo Por ejemplo Ayer estuvimos viendo La intervención de Maite Por la tarde En el programa Estreo por la tarde Y Y ver a Sofía Como la vi Pues la verdad Que me sabe muy mal Porque no deja de ser su madre Y verla en esas condiciones Y Y diciendo lo que decía Pues A ella la rompe A su madre Y eso Está ahí O sea le afectó Lo que vio ayer Sí Le afectó bastante Claro que sí Vale ¿Qué tendría que pasar? Que Maite se pusiera en tratamiento Que se ingresara en algún sitio Sí Que recibiese Esa ayuda que necesita Sí, sí Porque tú crees que Maite La intención de Maite La intención que tiene con todo esto Es sacar dinero Y popularidad O sea que ¿Crees que lo hace exclusivamente por eso? No, no creo No creo que lo haga exclusivamente por eso De todas maneras De todas maneras Perdón Marisa Estás diciendo que evidentemente sí Basas que esta ayuda Sobre todo la necesita Maite Y también Sofía ¿Amenazas de Maite Galeano hacia ti? Pero muy grave ¿Por mensaje? Sí, sí, sí Claro que sí Sí, sí Había amenazas Y por supuesto ¿Amenazas contra su vida? Sí No, había amenazas Y lo he puesto en manos de la justicia Que es donde tiene que estar Y donde se tiene que resolver Y por eso son situaciones muy delicadas Que yo entiendo que puede generar cierto morbo Que bueno, pues que se trate así Que vaya un periodista allí a la puerta de su casa Que la atienda Que ella, pues bueno Pero es que no es agradable Ni para su hija Ni para mí Ni para todas las personas que le rodean a Maite Unos días, Maite ¿Tú retirarías la denuncia? No, no, no Cualquier persona haga esas acusaciones Hacia otra persona Sabiendo la sensibilidad del tema La de mujeres que lo están sufriendo Y lo serio que es No se puede consentir Que por hacer daño O por culpabilizar a otra persona De algo que es un problema tuyo Familiar entre tu hija y tú Y que lo ha tenido siempre No se puede superar según qué límite Porque ya está en juego también Mi dignidad Y también la de mi familia Puede que se esté enterando Puede que se esté enterando Maite Ahora mismo Se está viendo el programa De que le has enterado Bueno Puede ser que se esté enterando ahora O puede ser que también ya le hayan llamado Y se han comunicado Yo voy a leer un mensaje Un extracto de un mensaje Que me mandó Sofía Para que entendamos Cómo se encuentra ella Creo que lo resume perfectamente Porque dice Estoy pasando por uno de los momentos más duros de mi vida Y por desgracia marcará mi futuro emocional De por vida ¿Cuándo te mandó ese mensaje? Ayer por la tarde O sea Este mensaje Antes o después Después de las declaraciones de su madre Después de la intervención de su madre Entonces esto demuestra lo rota que está Sofía Esto por un lado Luego por otro lado Según cuenta el compañero Alex Que es quien ha entrevistado a Maite Él ha hablado con ella hoy Dice que Maite está muchísimo más suave Incluso ayer se planteaba Entrar y participar en un programa de televisión Ahora dice que no Que no quiere dinero Que solo quiere volver Habéis escuchado Esto lo decía Kiko ayer En el programa de fiesta Que salía Y que según él Ha demandado a Maite Gardeano Y que ya ha puesto la demanda Porque según él Pues se ve que tiene amenazas Y cosas muy fuertes de Maite Que no puede dejarlas pasar Se ve que Maite Que primero dijo Que quería ir a la tele A hablar A explicar Y para ganar dinero Hoy según Omar Que dice que ha tenido un mensaje De Sofía Ayer por la tarde Y que cuando hoy Le ponían otra vez Le preguntaba El reportero A Maite Que estaba mucho más calmada Que dice que ya no quiere dinero Pero que lo único que quiere Es que su hija Pues vuelva con ella Que la deje ir otra vez a casa Y yo sí Yo creo que esta mujer Debería ir a un psicólogo O a un médico Que la tratase Porque yo creo que Maite Siempre le hemos dicho Esta mujer Yo no la he visto normal Nunca Tiene algún problema Y más esto Que se considera Que tiene todo el derecho Como madre sobre sus hijos Sobre todo sobre Sofía Yo creo que ella acusó También a Kiko De que Kiko quería A Sofía Por su entorno Como si Sofía Fuera algo más importante Pero yo creo que Maite Que quiere el entorno Que quiere el entorno de Sofía No Kiko Bueno, no sé Decirme qué opináis Sobre toda esta historia Ah, también me se olvidaba Que también salió Alejandro Albalá Descubriendo y diciendo De cuando Sofía Pues tuvo un aborto Y que quiso también Aprovecharse de ese aborto O sea, dejándola A la altura del Betún De tener de una cosa Tan grave Y que muchas personas Lo pasan mal Cuando tienen un aborto Y se ve que Sofía Se ve que Sofía Pues quería Pues sacar negocio De ese aborto Bueno, que esta familia Desde luego Ninguno se escapa Todos tienen lo suyo Pero bueno Yo creo que lo de Maite Ya es demasiado Como siempre Os pido Comentarme Qué es lo que opináis De toda esta historia Dejármelo aquí En comentarios Que me hace muchísima ilusión Ver lo que pensáis Y escucharos Bueno, leeros en este caso Y también Pues darme un like Que para mí es importante Activar la campanita Todo aquel y toda aquella Que aún no os habéis suscrito Al canal Que es importante para mí Suscribiros Y os espero en un próximo vídeo Un saludo Y hasta pronto